Hoy en el Pop News te invitamos a que conozcas las declaraciones de Maluma en torno a su relación musical con Ricky Martin a unos días del estreno del esperado dueto. Y es que Maluma aún no cabe de felicidad por la invitación que recibió por parte de Ricky para realizar el dueto en la canción Vente pa' acá, la cual esta misma semana se va a estrenar por lo que se va a reencontrar con el boricua para este importante lanzamiento. Mi relación con Ricky Martin es de admiración, primero de fan, de amigo y colega. Aprecio mucho el que él me haya llamado para hacer esta canción. Es algo que todavía no caigo en cuenta, explicó el joven colombiano. Y también nos dijo, es la persona más serena y que genera más paz que he conocido en el mundo. Así remarcó Maluma al ser cuestionado sobre su relación con Ricky Martin. Y es que también Ricky Martin presentó un breve adelanto de lo que será el video. Y vaya que va a estar buenísimo. Nosotros te dejamos el pedacito que Ricky publicó aquí en el Pop News.